Enfrentamientos en Chaclacayo. Vecinos de la urbanización Las Retamas de dicho sector se oponen a la instalación de una antena telefónica en uno de sus parques. Anteriormente, los moradores del lugar lograron que una de estas antenas no sea colocada. Sin embargo, la empresa insiste. Según se indica, matones llegaron hasta el mencionado parque para evitar que los vecinos se opongan una vez más a los trabajos que se realizan. Hasta el momento, se ha logrado excavar el área en cuestión. En medio de la protesta, algunas personas impidieron que más maquinaria pesada siga ingresando a la zona. En los alrededores del parque se instalaron barreras metálicas para evitar que los moradores intervengan. A pesar de ello, algunos alzaban su voz de protesta. Estamos todos, porque todos nos importan las áreas de la zona. No podemos permitir un atropello por una empresa que ni siquiera es de acá. Y lamentablemente traen a sus matones. En lo que va del mes, ya se han registrado más de estos enfrentamientos en San Juan del Urigancho, Villa El Salvador, entre otros distritos, en donde los vecinos se enfrentan a la policía y seguridad de diferentes empresas para evitar la instalación de antenas.